Bueno pues aquí estamos Con el buen amigo Tadeo Aquí acordista En la actualidad De Fara Bros Saludos para los Fara Bros Para el amigo también Luis Cadena Bueno pues Tadeo Vamos a hacer esta pequeña entrevista Gracias por concederme esta entrevista Y pues ya está un poquito Con sueño porque son las 2 de la mañana Pero Aquí como quiera cumpliendo con la Con la promesa De darme la oportunidad de grabarte Para hacer esta entrevista Para que la gente aquí en el canal de un servidor Ricardo Barrera en Youtube Pues conozca más Este buen amigo aparte de Colega musical es amigo personal Y pues Tadeo a ver la primera pregunta que te vamos a hacer Bueno pues Primera pregunta que vamos a hacer A ver ¿Cuál es tu nombre completo Tadeo? Mi nombre es Tadeo Viveo Y se me conoce Por mi apodo Auto Otorgado El bro de la acordeón El bro de la acordeón Sí Pero sabemos que ahí tenemos Tienes tu página de Facebook Con ese nombre Pero no tengo Tengo Unos clips ahí nomás Que bien Que bien Oye este Que ¿Dónde eres nativo? ¿Dónde naces? Reynoso de Tamaulipas Nací en el 97 Acabo de cumplir años Felicidades Felicidades Felicible año Este Este Es más Me voy a llevar una acordeón de regalo No, no, no Que Naciste en Reynoso de Tamaulipas Sí Y ya te viniste para acá Para Bueno te viniste Vienes de Reynoso de Tamaulipas Obviamente que estás aquí en Houston ¿Cuándo? ¿Qué edad llegaste aquí en Houston? Tenía Aproximadamente Nueve años Nueve años Ok Ah pues entras casi Y eres de aquí ¿verdad? Sí Y aprendiste bien el inglés y todo eso Eso yo sí ¿Puedes hablar inglés muy bien, ¿verdad? Ah Yo no Sí 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 A los A los nueve años llegaste aquí a Estados Unidos Y ahorita tienes veinticinco edad Sí Ya tienes aquí que son catorce años Ah Diecis Y ya te lo menos Después de las nueve de la mañana Tú no Estamos grabando Las matemáticas no son Sí No Es más Sí son Pero ahorita se me duele de la mañana Estoy bien cansado Andamos bien cansados Ya me estoy viviendo también yo Pero Vamos a hacer la entrevista A ver si No nos quedamos dormidos aquí A ver Y este Llegas aquí Tú tocas el acordeón Obviamente Eres Un acordeónista muy bueno para tocar Muchas gracias A tu corta edad Digo corta porque pues Lo mozo sí se escucha raro Pero ya Yo ya tengo ya casi Treinta y nueve años Cumplo este año Este Dos mil veintidós Voy a cumplir treinta y nueve años Te gano con Que vienen siendo Catorce Catorce años Catorce años Este Pero a pesar de tu edad Eres un acordeonista Muy bueno Muchas gracias Lo que quiero saber también es A qué edad levantas el acordeón Digitalmente en una tablet A los quince A los quince Me metí dos años así Y a los diecisiete Mi papá me regaló Mi primer acordeón Entonces tienes como unos diez años Más o menos Tocando el acordeón O Haz de cuenta que si Vienes nueve años No si Unos diez años Y con la tableta Si dominaste Este ahí No lo dominé Pero si lo aprendí a tocar Si aprendí Pues Muchas canciones Varias escalas Este Creo que todas las escalas Me las aprendí ahí Y Pues ya cuando Mi papá Me comprometió El acordeón Ya pude desempeñarlo Como Como debe ser Si como debe ser Que Fue la razón O Tú vienes de una familia musical Alguien de tu familia es músico O ¿Qué fue lo que te impulsó A Esa cosa que digas Esta Fue cuando bien pasé Tengo Mi papá Este Fue parte de la rondaria Parte de En la escuela O sea Sabía tocarme la guitarra Tengo varios hijos Que también saben tocar La guitarra Pero no fue por nada De eso Y la verdad Yo hasta hace poquitos años Me entero De que Parte de mi familia Es músico Yo Fue por Aburrimiento Porque Me había arreglado una tabla Una ¿Quién duda? Y no sabía qué hacer Es cuando ya Recién tenía mi primer teléfono Y todo eso No sabía qué hacer Y dije Ah pues a ver Qué aplicación hay Me dejé una aplicación De acordeón Y dije Pues me voy a aprender Una canción A ver Y ya empecé a buscar Y yo no sabía Que había tutoriales De acordeón Y había Especialmente De un canal Muy chido Saludos a Sergio Ochoa Acordístico Ajá Está bien Chivato Y No Roma 3S Saludos Hijo ¿Cuándo cabrón? Estoy esperando Al Big Show También Y Big Show Este fue el primer Pero mi compadre César Allá también Él lo tengo aquí en el Facebook No obviamente También de Ricardo Aprendí mucho De todos los canales Por los más populares Aprendí muchas canciones Pero no Que no No lo levantaste Porque dices Ah me gustaba Con madre No No Entonces el gusto Te fue Creciendo poco a poco Fue muy natural Porque me gustaba mucho Como Me acuerdo De la primera canción Norteña Que recuerdo Porque yo empecé a escuchar La música norteña Como en el 2003 De 2014 Tampoco desde Niñito La primera canción Que me acuerdo Haber escuchado Fue la de Quédame los ojos De Ramón y Yala Siempre me gustó Y luego de ahí Pues dije Pues voy a empezar a aprender Y me aprendí Que el tabo tabo De las más facilitas Y dije Pues algo de Ramón y Yala Pues cuál es Esa es la que Ah pues trago Se a Marcos Pues me la aprendí Y luego Casas de Madero Y luego ya Pues ya de ahí Me empecé a aganchar Que los cadetes Y que Todo lo de la música norteña Lo que aprendí Así poquito a poquito En estos últimos años Todo así poco a poco Y luego cuando descubrí A Juan Miguel Real Ya había escuchado La música de Los Cachorros Pero no No me hacía nada Entonces ya Pasó el tiempo Y yo Ah que hay ahí En el acordeón Y ya me aganché Ahora Me gustó mucho La música de Juan Miguel Real Bueno Primordialmente De Ramón y Yala Juan Miguel Real Y Los Cadetes Y obviamente Muchos más A lo mejor probable Pero esas son Las tres bases Y aparte del acordeón Sabes tocar otro instrumento O nomás Puro acordeón Puro acordeón Están tus planes Eventualmente Estás joven todavía Yo cometí el error O he cometido el error De no aplicarme A aprender Sé tocar poquito el piano Pero No crees que De repente En el futuro Quisiera Quisiera aprender El bajo El bajo quinto Porque Por las facilidades Te puedes parar En cualquier lugar Y cantar Y tocar una canción Aunque no Traes Acompañamiento Aunque no haya melodía Puedes Traer una melodía También Y creo que es más fácil Verdad Tocar el bajo cesto Y cantar Que tocar el acordeón Y cantar Primera voz Por lo menos Puede que sí Puede que sí Este No sabría Yo a mí se me dificulta mucho Tocar y cantar Al mismo tiempo Porque Porque creo Yo soy Yo también Como en las terminaciones Más que nada Para acabar una canción O para acabar un verso Y luego adornar Y si está Cabrón Lo que creo De los pocos Que yo he visto Que pueden hacerlo bien Es Beto Zapata Y Cachorro Sí Incluso también Ramón Ayala Yo he escuchado En unas grabaciones Que No toco el acordeón Para terminar Una de ellas Una de ellas es Tragos amargos Ensáñame a olvidar No sé si tú Has puesto atención En esas canciones Ramón no mete No mete terminación La terminación La hace el 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 bass Y la No sé si lo hicieron A propósito Si es así Pero Yo De repente Es porque Pues puede ser No creo que sea Un problema Que no es común O sea Creo que es un problema común Porque yo Yo descubrí eso Que yo no puedo Si estoy tocando Aguapango No puedo animar Incluso también Yo he escuchado En una canción De De Lupe Tejerina De los cadetes Linares Con Homero La que se llama Mandato Divino Tiene un Tiene una terminación Más dificultosa Y hasta ahí Que Lupe Deja de cantar Ya En la parte Final Se queda Se escucha Pero tienes que poner Mucha atención Sí Y eso es algo Uno como Coreanista Que es un poquito Más difícil Me gustaría Aprender el saxofón Saxofón Es otro Porque Las cumbias No Por la música De saxofón norteño Saxofón Así Sax Zacatecas O estilo Sabes No Más para las cumbias Como estilo Fitolivares O los García Bro Es así Y luego también Para aprender Música Fuera de lo norteño Y luego El bajo quinto Estás aquí en Houston Agarras el acordeón ¿Cuál es la primera agrupación O músicos Con los que te juntas? Sería Me compone Lalo de Goyado Ok ok Un saludo Un abrazo Este Unos cañones ¿Verdad? Sí Hicimos un Dueto Que además Los cañones De Boston Farah Ahí en Huntsville Duramos dos años Dos años y medio Y luego ya Nos separamos Y ya Pude Se presentó la oportunidad Gracias a Ricardo De entrar con Luis Cadena En Huntsville Bueno Entonces se puede decir Que Fuera de lo Tu talento musical Lo digo aquí Personalmente Yo siempre te lo digo Cuando juego Estás muy bien Desarrollado En cuestión de Agilidad En tu En el acordeón Y lo digo Que mucho más que yo No me da vergüenza Decirlo Porque Como quiera Estás feo Pero No, no Que tocas mejor que yo Tocas mejor que yo Pero A pesar Que tocas más Tocas más Que Se puede decir yo ¿Verdad? No tienes mucha experiencia musical Por Por lo menos Como Que te hayas Desenvuelto Con otros músicos Fue así Que ya había Viajado Que ya hayas Encanteneando Y todo Nomás Bueno Si nos tocó A Lalo y me Si nos tocó Cantenear Este Aquí Porque él También recién Empezaba aquí Él ya había tocado Varios años En México Pero recién Empezaba acá De este lado Entonces Pues aprender El mercado Aprender Que es lo que le gusta A la gente acá Porque es muy diferente Que allá Este Si nos tocó Cantenear En restaurantes Que íbamos Por cien bolas Tres Cuatro horas De pura propina Y nosotros Yo Estaba contando A Ricardo Ahorita Hace rato Que empezamos Cobrando Cincuenta A la hora Porque no sabíamos Cuándo se cobraron Y eso fue hace Tres Tres años Dos, tres años Y Me acuerdo Una tocada Agarraron Once horas Y yo me fui A la casa Con como Cuatrocientos Y cacho Bien contento Bien contento Por eso te lo hubiera Y dije Y se acuerda Mi compañero Dije Wey Nunca había ganado Tanta feria Así Cuatrocientos Y ahora pues Obviamente El mercado Cambia Todo Todo cambia Y ya pues Viene Una mancha Primero Ya ni toco Más Más de Seis Ocho horas Ya ni me dan ganas Ya en la espalda Y ya todo Y en tres años Porque tengo un problema En la espalda Entonces ya Los tiempos Han cambiado En tan corto Tiempo Pero pues Si no Tengo tanta Experiencia De años Pero por el hecho Bueno Como todos No, no Pues si Tienes este Para tu corto Tiempo En la música O En la experiencia Así como Pues yo Los viejos Músicos Vienes Como De repente Yo Luis Ellos No Pues Luis Están Dado Vaya el mundo Y tú Nomás de Reynosa Para Houndry Y de Houndsburg Para Houston Y ya Ya tienen Mucho Conocimiento Musical Y pues Va a seguir Todavía Te falta Mucho No No te falta Mucho Por conocer Porque ya sabes Mucho Pero te falta Todavía mucho Para Para este Dar a conocer Lo que tú Ya sabes Si me entiendes Como Tocas bien Mi parón A ver Bueno Pues Este Vives Es tu trabajo La música Es el Tu mero 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 Es Eso Es tu trabajo Primordial También Extra Hago Diseño gráfico Que Luis Me está enseñando Voy a A ver si no se me olvide Voy a poner esa información Aquí en el área De la descripción También Para que la gente Vaya Ahí A Como te pueden buscar Allí Para tu trabajo De diseño gráfico De diseño gráfico La página se llama Graphic Bros G R A F I C K B R O S Esto lo vamos a poner Ahí en la pantalla Para que la gente Vaya Ahí Para que miren Que Hay para los grupos Verdad Que tienen Este Si Hacemos de todos Los logotipos Album cover Este También Para todos los grupos Que ocupen Fotos digitales Con fondo transparente Para Marketing Album cover Todo lo que sea Todo eso lo hacemos Yo trabajo con Luis Cadena Que Quien es mi jefe Me está enseñando Todo Fotografía Videografía Diseño Entonces Trabajamos juntos Y Todos los servicios Que se ocupen De lo que es Marketing Diseño Fotografías Todo eso Lo manejamos Nosotros Sobre la música Y eso Música Y eso Diseño gráfico Y Videos Y aparte Vendo Metamfetamina Ya más o menos Este Nos comentaste eso Pero Quienes son tus Influencias musicales Como ya Hablando de Como grupos Conocidos Los bravos Ramonel Los bravos Del norte Los bravos Los Conviel Los cachorros Los catalinares Son los Las bases Que considero Musicales Miren Y de ahí en fuera Me gusta mucho La música de Salmón Robles Música de los tesoros Música de En lo norteño Vaya Este Escuchas otra música Que no sea norteña Oh si Pero Pues la escuchas Para escucharla O porque Te gusta Bueno Por los dos Por escuchar Porque me gusta Y luego Nunca sabes De donde vas a sacar Una idea Si si yo también Entonces yo escucho Mucho A mi me gusta mucho El rock clásico Ok Ossie Osborne Me gusta Kiss Me gusta mucho Kiss Este También me gusta Adele Raro Tiene muy buena música También me gusta Allá lo más regional Hermano de Barrón Ok si Hermano de Barrón Me gusta mucho Como toca Este Pues mucha música Mucha música Y ahí me acuerdo Quién más Billy Joe De hecho quiero sacar Unas canciones De Billy Joe También Me gusta la música De Tom John Y Quisiera sacar De ahí Canciones para Traerlos a Ideas ¿Verdad? Si ideas Porque de hecho Si hay canciones Como Una que dice El grupo ¿Este cómo se llaman? Rayito Colombiano Sacó muchas canciones De ¿Sabes qué El Rayito Colombiano? Ajá Era un ex vocalista De los Ángeles Azules Ellos grabaron ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Sí ¿Por qué el señor? Y esa canción Originalmente Es una canción En inglés En inglés Este Y luego también sacaron La que dice A mi manera Oh sí Esa canción Originalmente Es de Frank Sinatra ¿No? Frank Sinatra Sí Se da mucha música buena Muchísima música Que es muy buena En términos Musicales Y obviamente En términos De que se oye bonito Sí Las melodías Sí Que yo Pues ya No arreglado Pero medio Sacado unas En español Pero Pues no he hecho nada Todavía con eso No hemos hecho Nada Ahorita no es el momento Sí Porque creo eso Si es que yo me puedo Categorizar Como Compositor Y sin faltar El respeto A ti También A ti Es lo difícil Yo creo La letra No tanto ¿Verdad? Porque La letra va a salir Porque va a salir Pero Yo creo Lo que hace Perrón A un compositor A una pieza musical Es la melodía Que le escoges La progresión musical ¿Verdad? Es algo que Yo admiro mucho De alguien como Billy Joe Que La progresión musical Puede ser Similar a otras Canciones Pero El toque Que le da Con Él Siendo él Es algo Muy diferente Que me recuerda Mucho a Salmón Robles Porque Salmón Robles Es alguien que Puede arreglar Una canción Entera Muy singular Esa canción Es Es de él Es de él Como Por orgullo No Si hay arreglos Compartidos Con otros grupos Pero Todo se oye Es hostilio Igual así Billy Joe Y muchos de estos grupos Por eso fueron grupos Grandísimos En En el mercado Americano Por eso quisiera Arreglarías de otros Buena 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 Bueno Y musicalmente Estás tú Como quien dice Que más quieres hacer O que más planes Tienes tú en el futuro Musicalmente hablando Pues Quisiera Que sueños tienes Estás contento Con tu situación Ahorita Este Si Estoy contento Trabajando Porque trabajamos Muchísimo Gracias a Dios Este Si me gustaría Ver El país Viajar A través de la música Y uno de mis sueños Locales Es tocar en el Toyota Center No más No más No sé si lo va a poder hacer Dios dirá Pero eso es algo Que No sé Cómo llegaría Ahí O qué También otro sueño Bueno Ideita Idea ¿Verdad? Sería Hacer música Pero para el mercado Americano Tal Que sea en Jumbia O lo que sea Pero que sea Dirigido al mercado Americano Que le guste a ellos Sí Que le guste a ellos No sé Que no sea similar al country Porque no Muchos americanos No les gusta el country Creo que eso ya se está aproximando Un poco a poquito Porque ya Estados Unidos Estamos Este Poco a poco Pues no Pues sí poco a poco Pero ya está Estamos en una En una Etapa De lo que es La sociedad De Estados Unidos Que ya Los hispanos En particular Los mexicanos Méxicoamericanos O mexicanos en general Ya no somos minorías Ya somos ya El mercado Mexicano Y hispano Tiene mucho poder Pues ya Ya lo están incluyendo Este Como en eventos grandes Como el Super Bowl Y todo eso Y Y canciones que Están cantando Completamente En español Entonces a mí Me gustaría mucho Porque en el mercado Mexicano Bueno Hablando de lo norteño Va de algo tan chiquito Como una fiesta Aquí en el patio Algo bien grande Como lo han hecho Pesado y tocar En los grupos más Más grandes Yo quisiera Ver cómo sería eso O sea Hacer música Para llegar A los niveles De los grupos Americanos Que estás en lugares En lugares enormes Todo el tiempo Porque a la gente Le gusta esa música No sé cómo sería eso O no sé qué canción sería Un rap Un rap Un reggaetón Un rap norteño Con este Con Atalcano Y Bad Bunny La bichota ¿Cómo se llama eso? La bichota En bolero Pero Eso sería Una meta Bueno Este ¿Qué consejos Les podrías Dar tú A los nuevos Acordeonistas Específicamente Los que tocan Acordeón A ver ¿Qué consejos Les puedes dar? Pues aparte De que Bueno Viniendo de Alguien que todavía Soy Acordeonista Principiante Que me considero En un nivel Todavía Bajo Principiante La verdad Lo que recomendaría No tiene nada Que ver con El acordeón Tiene que ver Todo con La persona Siempre Mantengan Sus corazones Limpios Sus intenciones Buenas Y Toda la vida Va a salir bien De alguna manera O otra Y por alguna razón O otra Entonces siempre Siempre hay que ser Derecho Siempre hay que ser Una persona Recta Con todo Con todo O sea Nunca Hacerle mal A alguien Porque Las cosas Se regresan Un día Entonces si Haces las cosas Bien Las cosas Te salen bien Y en el acordeón Echen la gana Nomás Practiquen Y tengan sueños No sueños No sueños Ah Pues yo Tocar Si Eso Si Pero sueños En el acordeón Yo quisiera Poder tocar Esta canción Igualito Que si lo puedes Hacer Nomás Tenlo como Meta Tenlo como Un sueño Y Haz todo lo que Puedas Pero es lo que Recomendaría A alguien Que va empezando Apenas Y pues ya Vamos a Despedirnos Tú Teo Algo que Quisieras Ya finalmente Nomás decir Algo que Se te pasó Quisiera decir Por ahí Algunos saludos Ah Pues si Quiero mandar saludos Primero a mis papás A mi papá Que En ese momento Está Fuera del estado Trabajando A mi mamá Que Pues yo creo A dos de la mañana Está dormida Este A A mis amigos A Ricardo A Luis A Lalo Este Pues Muchos amigos De mi papá Charlie Jay Andy Palos O mucha más gente Verdad Este Que me ha apoyado Mucho También Familiares Amistades Cercanas Los quiero mucho Mando un abrazo Y También Este Pues ya Adiós Mando un abrazo ¡Suscríbete al canal!